Nuestra visita hoy a la estación se debe a que estamos relanzando un convenio con la estación para tener actividades colaborativas con la estación. Nosotros ya tenemos antecedentes en forma conjunta, hemos tenido proyectos en venado de campo, proyectos en biología reproductiva y hoy estamos ampliando la colaboración a diferentes áreas y departamentos que involucran otras actividades de la facultad con departamentos que pensamos que pueden aquí participar como enfermedades infecciosas, parasitarias, microbiología, epidemiología. Para nosotros es una oportunidad muy grande de formación de estudiantes, de que vengan a hacer trabajo de tesis, que vengan a hacer docencia y también para hacer trabajos de investigación. Y para también colaborar con problemas o situaciones que la estación requiera, este asesoramiento técnico de la facultad. Estamos presentes en la celebración de este convenio entre la facultad de veterinaria y la estación de cría de acá de Piriápolis. Es algo muy importante tanto para el gobierno departamental como el municipio de Piriápolis. Entendemos cuando se asumió esta nueva administración que nosotros teníamos una agenda animal. Esto es parte de lo que impulsa el gobierno departamental, obviamente apoyando iniciativas del municipio local. Al momento de enterarnos de este convenio que se iba a celebrar entre ambas instituciones y lo que vemos es que se está potenciando y fomentando el trabajo de investigación y el trabajo de enseñanza, cosa que nosotros vemos que a futuro, tanto para los chiquilines y tanto para lo que es la zona, es algo de relevancia poder tener a la facultad de veterinaria en pleno acá trabajando. Vemos que va a ser algo de suma importancia tanto para el municipio como para el departamento en su conjunto. Bueno, la realización de este convenio que une el municipio, la reserva, el municipio, la intendencia con la Universidad de la República a través de la facultad de veterinaria, es a nuestro parecer y creo que en forma consensuada es una especie de gol de media cancha, poder conjugar y potenciar lo que ya se habían hecho otros convenios, pero bueno, seguir en el mismo rumbo con el asunto de poder juntar lo que es la academia, el conocimiento científico y el conocimiento práctico juntarlo para poder desarrollar un buen proceso en cuanto al crecimiento y al desarrollo de este lugar tan emblemático por el lugar en sí y además por todo lo que significa la vida silvestre, los animalitos, los bichitos que tenemos acá y cómo esto puede repercutir en otros lugares del Uruguay y del mundo porque es conocimiento que se traslada para un lado y para el otro, eso por un lado. Por otro lado, tener la oportunidad de una nueva extensión de la Universidad de la República instalada en el territorio también es oportunidad para que los muchachos de la zona y bueno, del departamento, de todos lados, se puedan acercar para ver el trabajo que se hace y que incentive sus aspiraciones a crecer en conocimiento y a crecer en posibilidades de trabajo. Nos va a permitir mejorar la calidad de gestión del lugar y sobre todo, lo más importante de todo, gestionar la mejora de la calidad de vida de los animalitos, que se tome conocimiento de todo, de todo el trabajo que se realiza acá adentro, a los efectos de poder reinsertar esta población cautiva y con riesgo de extinción en el medio ambiente natural. Intendencia de Maldonado. Construyendo Futuro.